Las personas que quieran entrar como usuarias de Uber en la modalidad de prestador de servicios, o sea, el que va a llevar su carro para registrarse como chofer y su carro, y que la plataforma Uber lo detecte como uno de los prestadores de su servicio. Decirles que esta plataforma en Veracruz es ilegal, y que esa plataforma no les responde cuando su auto se ha detenido. Se hace de la vista gorda y los deja solos en el juicio que se lleve a cabo por violar la reglamentación de tránsito estatal. Esa ley ahí estaba, está así, y por lo tanto ni esta plataforma ni ninguna otra tiene la autorización legal para prestar ese servicio. Vamos a iniciar el día de hoy un operativo contra quien ofrezca este servicio, Pero además, yo lo había comentado desde el inicio de mi gobierno, aquí tenemos un exceso de taxis. Gobiernos que me precedieron dieron placas a diestra y siniestra, y no cuidaron que algunas familias dependen de las placas y su pequeño carrito, como una fuente de ingreso principal. Y si a eso le agregamos esta otra modalidad de las plataformas, pues entonces no, no es así. Yo ya lo había comentado, lo reitero, si Uber quiere operar, que opere con taxis, que abra esa opción.